Bien, ahora las simetrías estas que teníamos ya no nos hacen falta, las vamos a eliminar. Y ahora nos vamos a meter con lo que sería el morro. Lo primero que tenemos que hacer, nos venimos a polígonos, vamos a eliminar estos polígonos, que no nos hacen falta, porque vamos a aplicar una simetría, entonces no saldría bien la simetría. Nos venimos aquí a puntos, vamos a eliminar estos puntos, y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar estos. Entonces nos venimos a la vista frontal y vamos a colocarlos. Vamos a ir bajándolos todos un poquito. Una cosa así, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una simetría y nuestro objeto lo vamos a meter dentro, ¿vale? Esta simetría la vamos a hacer editable, sacamos nuestro objeto y este objeto nulo lo eliminamos, ¿vale? Bien, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a seleccionar todos estos polígonos, ¿vale? Y nos vamos a venir a extrusión interior. Vamos a extrusirlos un poquito. Una cosa así, poco más o menos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es unir estos puntos. Nos venimos a la herramienta seccional, línea, le despinchamos el única y vamos a unirlos. ¿Vale? Aquí está. Y vamos a unir este otro también. Y aquí nos ha creado algo que no queremos, pero lo vamos a quitar ahora mismo, ¿vale? Le vamos a disolver. Y ahí lo tenemos. Y aquí exactamente lo mismo. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer, nos vamos a venir a polígonos y esto lo vamos a extruir un poco, ¿vale? Le vamos a poner una subdivisión, le vamos a quitar el crear tapas y vamos a extruir hacia adentro. Que yo creo que una cosa así... Ay, no, perdón. No, 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 no. Perdón, una cosita. Realmente no son todos los polígonos los que vamos a extruir. Vamos a extruir estos de aquí. Vale, es más, estos puntos de aquí los vamos a bajar un poquito. Vale, una cosa así. Y estos los vamos a subir un poquito también. Muy poquito, ¿vale? Bien, entonces ahora sí vamos a seleccionar los polígonos que queremos extruir. Que son estos. Ahora sí, ¿vale? Venimos a la herramienta extruir. Con una subdivisión, ¿vale? Crear tapas quitado. Y lo vamos a extruir por aquí, por ejemplo, ¿vale? Un poco más o menos nos valdría. Lo siguiente que vamos a hacer... Vamos a hacer... Como le vamos a poner una hipernud, vamos a ponérsela. Pues tenemos que suavizar esto de aquí y esto de aquí. Pues vamos a hacerle unos cortes. Nos venimos a puntos. A la herramienta seccionar. Nos venimos a ciclo. Y vamos a hacer un corte... Por aquí, poco más o menos. Y otro... Aquí detrás. Activamos la hipernud. Y vemos que le tenemos que hacer otro corte aquí también. Pues vamos a hacérselo. Vamos a hacérselo por aquí, poco más o menos. ¿Vale? Y aquí abajo nos pasa lo mismo. Y en la parte de abajo el todo exactamente igual. Pues le hacemos un corte en cada sitio. Nos venimos aquí. Hacemos un corte. Y otro cortecito por aquí. Y hacemos el de abajo. Y ahí está. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es... Esto de aquí también lo vamos a suavizar un poquito. ¿Vale? Nos venimos aquí. Vamos a quitar la hipernud. Con la herramienta seccionar. En modo ciclo. Hacemos un corte por aquí, por ejemplo. Vamos a ver cómo queda. Ahí está. Muy bien. Vale. Pues ahora lo siguiente que vamos a hacer es... Nos vamos a venir a la parte de dentro. Vamos a desactivar la hipernud. Y nos vamos a venir a aristas. Seleccionar selección cíclica. Y vamos a seleccionar todo el contorno de este borde. O vamos a hacerlo de otra forma mejor. ¿Vale? Vamos a hacerlo de otra forma mejor. Vamos a venirnos a polígonos. Nos venimos a malla. Herramientas crear. Cerrar agujero de polígono. ¿Vale? Cerramos el agujero. Se nos ha creado un polígono entero. ¿Vale? Ahora nos venimos a polígonos. Seleccionamos este polígono. Nos vamos a venir a extrusión interior. Vamos a ponerlo en dos y con dos subdivisiones. ¿Vale? Y ahora este polígono lo eliminamos. Realmente lo que hemos creado ha sido lo mismo que estábamos haciendo aquí. Con las otras piezas. ¿Vale? Lo que pasa es que le hemos puesto mucho. Vamos a ponerlo algo menos. Porque si no se nos montan los polígonos de aquí abajo. ¿Vale? No. Vamos a ver. Nos venimos a extrusión interior. Con dos subdivisiones. Y en el de fase le vamos a poner... Vamos a dejarlo así, por ejemplo. ¿Vale? Eliminamos el polígono. Activamos la Hypernodes. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser... Vamos a hacer un par de cortes aquí. Porque digamos esta pieza es más recta aquí arriba. ¿Vale? Entonces vamos a venirnos aquí. Desactivamos la Hypernodes. Seleccionamos puntos. Nos vamos a venir a la herramienta seccionar. Vamos a quitar el capó. De adelante. Para que lo podamos hacer mejor. ¿Vale? Para que nos haga el corte en el ciclo completo nos tenemos que venir a la última arista. Al último borde. Si lo ponemos aquí no nos haría el corte aquí. No sé si lo habéis visto. O sea, si yo me pongo aquí no me hace el corte en estas partes que necesito también. Con lo cual me vengo aquí al borde. Presiono Shift. Lo quiero al 50%. Y cortamos. Y aquí exactamente igual. Le damos a Shift. Al 50%. Y nos hace el corte. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer visible esta otra parte. Activamos la Hypernodes. Y esto es lo que tendríamos. ¿Vale? Ahí está. Perfecto. Pues muy bien. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer ahora. Vamos a ocultar todo esto. ¿Vale? Y esto de aquí también. Y esto de aquí también. Y de atrás también. Y nos vamos a venir a la vista superior. ¿Vale? Y aquí en la vista superior. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a venir aquí a Opciones. Configurar. En el fondo. Y le vamos a poner la transparencia 100% para que no veamos la imagen. Que nos va a ser más fácil. ¿Vale? Ahora lo que hacemos. Nos venimos aquí a Spline Lineal. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es. Vamos a crear un punto. Tal que aquí. Otro punto aquí. Y otro punto. Aquí. Bien. Ahora con la selección rectangular. Digo perdón. Lo que vamos a hacer es en la Spline. Le vamos a decir que queremos que sea de cierre. ¿Vale? Lo siguiente. Le vamos a venir a Maya. Herramientas crear. Seleccionar. Lo vamos a poner en línea. Y que nos haga un corte. Tal que por aquí. Ahí va. Perdona. Un segundito. Vamos a retroceder. Y tenemos que seleccionar aquí única. ¿Vale? Y le vamos a hacer un corte. Por aquí. Y le vamos a hacer otro corte. Aquí. Ahora vamos a seleccionar estos puntos. Lo vamos a echar un poquito para adelante. Y nos vamos a venir a escalar. Lo vamos a escalar un poquito. Vamos a seleccionar los puntos de atrás. Escalar. Y vamos a ponerlos por aquí. Poco más o menos. Y estos otros puntos. Los vamos a escalar también un poquito. Y los vamos a echar para adelante. ¿Vale? Lo siguiente. Lo que vamos a hacer es. Lo que vamos a hacer es. Nos vamos a venir. A NURS. Extrusión. Y la explain la vamos a meter dentro. De nuestra NURS. Extrusión. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto lo vamos a poner en cero. Y. Esto lo vamos a levantar. Bien. Pues esto es lo que tendríamos de momento. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Lo que era el morro. Lo vamos a hacer visible. Y ahora lo que tenemos que hacer. Lo podemos haber hecho en el otro sentido. Y no lo tendríamos que girar ahora. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Nos vamos a venir. Aquí. Y la vamos a rotar. Vamos a rotar 90. 90 grados. ¿Vale? Empezamos a rotar. Pinchamos IF. Nos cuenta de 5 en 5. 90 grados. Bien. Continuamos. Lo que vamos a hacer también es escalarla un poco. Porque está demasiado grande. Vamos a escalarla entera un poquito. Una cosita así. Y una cosita así. Quizá un poquito más también aquí. Para hacerla más estrechita. Algo así en principio nos puede valer. Lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a Mograph. Objeto clonar. Y nuestra Nuz Extrusión con la Nuz Extrusión con la Splane la metemos dentro del objeto clonar. Y lo que nos ha hecho han sido copias de la Nuz Extrusión. Si os fijáis nosotros levantamos. O sea, perdón. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Vale? Tendríamos nuestras copias más separadas. Pero a nosotros nos interesa que vaya en horizontal, digamos. Pues esto lo vamos a poner a cero. Y aquí es donde vamos a hacer nuestras copias. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer. Nos vamos a venir. Tal que. A la vista frontal. Vamos a ir a Opciones. Configurar. Vamos a quitar la imagen también. Para no. Que no nos moleste. Y la vamos a echar hacia la derecha. Digamos. Lo que vamos a hacer es la rejilla de delante del morro. ¿Vale? Lo siguiente. Vamos a echarlo hacia delante. Para colocarlo un poquito en su posición. Nos venimos aquí. Poco más o menos de momento. Bien. Esto todavía sigue estando muy grande. ¿Vale? Lo vamos a situar en la parte de abajo. Como el eje lo tenemos abajo. Así luego lo podemos escalar hacia abajo. Y no nos va a molestar. Lo ponemos por aquí de momento. Y lo que vamos a hacer quizá es escalarla más todavía. ¿Vale? Nuestra explain. Nos venimos aquí. Y la vamos a hacer más chiquitilla. Una cosa así de momento nos podría valer. Nos venimos al objeto clonar. Y lo vamos a echar por aquí un poco más o menos. En principio vale. Lo venimos a objeto clonar. Y le vamos a poner más copias. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es esto reducirlo para que nuestras copias estén más juntas. Y nuestra anus extrusión la vamos a bajar para que se nos quede dentro de lo que sería el morro. ¿Vale? Lo siguiente que vamos a hacer es seguir con el objeto clonar. Y vamos a juntar un poquito más nuestras copias. Y ahora le vamos a dar más cantidades. Y lo volvemos a juntar un poquito más. Le volvemos a dar más cantidad de copias. Bien, el objeto clonar lo vamos a echar un poquito más a la derecha. Pero si os fijáis se nos sale aquí de los lados. ¿Vale? Bien. Pues ¿qué vamos a hacer? Esto igual ya sería mucho, ¿no? Vamos a ver. O tampoco, no tiene por qué. Le podemos dar más copias. Y lo vamos a echar un poquito hacia la derecha. Si nos venimos a la vista frontal lo vamos a hacer mejor. Por ahí poco más o menos. Una cosita así. O no, mejor como estaba antes. Y vamos a hacer otra cosa. ¿Vale? Se nos sale un poquito por un lado y por el otro. Pues vamos a hacer una cosa. Seleccionamos nuestras planes. Y lo que vamos a hacer va a ser escalarla un poquitín. Vamos a sacar lo que es el resto del coche. A ver si se nos vería. Que yo creo que no. Que ahí estaría bien. O no, ahí se nos sale un poquito. Vamos a hacer una cosita. Nos venimos a selección rectangular. Puntos. Nos vamos a venir a nuestra plane. Nos vamos a venir a la vista superior. Y aquí estos puntos los vamos a escalar un poquitín. Hacia adentro para que no se nos salga. Entonces ahora nos venimos a la vista perspectiva. Igual hay que escalarlos un poquitín más. Vamos a la vista superior. Vamos al objeto plonar. Lo vamos a echar un poquitín. Hacia la derecha. Y vamos a ver cómo nos quedaría. Vamos a sacar también las otras partes. Y ahí se nos ve un pelín. Pues vamos a hacer una cosita. Volvemos a escalar muy poquito. Porque ya es muy poquito lo que... De hecho yo creo que aquí ni se aprecia. Pero para asegurarnos le vamos a escalar un pelín más. Pues nos vamos a venir a nuestra plane. Y... La escalamos otro poquito. Y yo creo que así... Nos puede valer perfectamente. Vale. Pues ya tenemos hecho... La rejilla de... De delante. Incluso la podemos echar un pelín más... Hacia la izquierda. Vamos a verlo. Desde aquí que se ve mejor. O no. Yo creo que por ahí... Por ahí puede valer. Vale. Pues ahí tenemos nuestra... Nuestra rejilla.